El pueblo habla, el pueblo calma, calma Cansando lo mismo y búscalo y que no te respondan, respondan, respondan Todo sigue fatal, fatal, ya te digo el número que va a cambiarlo todo, tus días Casi ya el todo, dale gancho al todo, casi ya el todo, gancho al todo Si ni si te ha olvidado, el cambio pa' ti ya llegó El candidato de tu elección es Luis Castillo No te equivoques si quieres mejorar pa' tu pueblo El candidato de tu elección es Luis Castillo Y no me digas que no, si eres tu mejor opción Dale, dale, gancho al dos, si quieres un cambio Y no me digas que no, si eres tu mejor opción Dale, dale, gancho al dos, si quieres un cambio Pueblo calma, calma Cansando lo mismo y búscalo y que no te respondan, respondan, respondan Todo sigue fatal, fatal, ya te digo el número que va a cambiarlo todo, tus días Casi ya el todoERS Dale, gancho al todo Casi ya el todo Gancho al todo Yo, yo 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 Gracias por ver el video.